Informativo Mundial de las Misiones El Accidente La pareja Román y Olga estaban de vacaciones en las ciudades costeras del Mar Negro cuando chocaron su automóvil. Román perdió el control del vehículo en una curva y chocó contra un automóvil de lujo conducido por un hombre llamado Musa. Como la pareja tenía un coche de alquiler y no tenía seguro de terceros, se dieron cuenta de que tendrían importantes problemas económicos. Cuando llegó la policía, encontraron a Román responsable del accidente y pronto Olga se dio cuenta que necesitaba orar. Vio una plantación de uva cerca y corrió a orar. Ella gritó, Por favor, señor, ¡ayúdanos! Pronto alguien fue a recoger a Musa y la pareja se quedó al costado de la carretera esperando el remolque. Allí, en el camino, Román y Olga se dieron cuenta de que estaba teniendo mucha fricción, incluso en proceso de divorciarse, y se pidieron perdón. Al día siguiente, Musa se ofreció a ayudar a la pareja en los procedimientos legales con el accidente y aceptaron. Román y Olga se quedaron en la casa de Musa esa semana y el hombre puede conocer mejor a la pareja. Musa se sorprendió al descubrir que la pareja no comía carne ni bebía alcohol. La pareja explicó que eran adventista del séptimo día y eso hizo que Musa preguntara sobre las creencias de los cristianos. Después de un tiempo, Román llamó a algunos amigos y se ofrecieron a ayudar en lo que fuera necesario, incluso económicamente. Musa quedó impresionado por las amistades de la pareja y lloró. No tenía amigos que se preocuparan por él de esa manera. Román y Olga lograron pagar todos los gastos y finalmente regresaron a casa después de una semana. Al año siguiente, la pareja luchó físicamente para pagar las deuda, pero Dios les proporcionó todo lo que necesitaban. Olga agradece ese accidente porque sabe que Dios restauró su matrimonio y plantó la semilla del Evangelio en el corazón de Musa. Parte de la ofrenda del trimestre ayudará a construir un edificio para la Escuela Adventista de Soaski, donde estudió Olga. ¡Seamos generosos!